¡Muy buenas! ¿Qué tal este gandules? Bienvenidos al Top Sniper semana número 5, ya sabéis y esto va a ser muy importante chavales, os lo voy a decir y os lo voy a pedir por favor. En la descripción vais a tener los canales de los participantes, tanto el de la intro, el de Speznaz, The Bad Company 2, como el que estáis viendo en pantalla, el de France0023 y los clips que voy a comentar, todos para mi son muy importantes. Así que chavales, en la descripción vais a tener el canal de los participantes, si alguno de los clips os gusta, pues os pasáis por sus canales. Deciros chicos, en el fondo este Top está hecho para promocionaros un poco y si no os pasáis por los canales, pues este Top en el fondo no tendría ningún sentido. También deciros que para participar en el Top tenéis que enviarme vuestro clip vía correo electrónico que lo vais a tener abajo en la descripción. También deciros ya por último que este Top está hecho en colaboración con los foros oficiales de Battlefield. Ah, por cierto chavales, la semana pasada en el Top normal llegamos a los 300 likes, a ver si esta semana podríamos llegar a los 400, yo creo que sí. Por mi parte yo, el comentario siempre, como siempre, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Dicho todo esto, empezamos con el Top. Y vamos a empezar el Top con Bull Shop, estamos en Battlefield 4, Operación Locker, empezamos con C4, cual talibán, atentos porque destroza al primero. Otro poco de C4, se va a marcar una 4, pero espero que hayan sido 4 ingenieros en Operación Locker. Y 5 con este NOSCOB increíble, SV98 mano, se acaba de cargar al sexto enemigo. Vemos como está intentando acceder a la bandera, bandera de Charlie y se cargará al octavo con la granada que acaba de lanzar hace un momento. Pero no incluiría este clip en este Top Sniper si no fuera por este precioso colateral. Held Shop incluido, 514 puntos en pantalla, se viene arriba, avanzo unos metros para matar al último enemigo, un gusano, disparo en el cerebro aunque no lo tuviese, va a morir. Muy buena jugada, así para empezar el Top, me ha encantado tu clip. Y continuamos el Top con un clip corto pero intenso, ya sabéis, como el sexo o el café, yo que sé, da igual. Vamos con Amalio69, atentos al Held Shop, calculando la trayectoria desde a tomar por culo. Madre mía Amalio, madre mía tío, la que ha liado. 577 puntos en pantalla tío, es que, LOL. Y continuamos con Luwadig en el fuerte elevados, SML de infantería, atención a los dos disparos. Primer disparo, Heemarker y ahora el segundo disparo, la puta bala no va a dar a nadie con todo lo que hay ahí. No pasa nada, Luwadig, le echamos la culpa en el códec y se acabó. Vemos que ya se acaba de marcar una doble baja, tan tranquilamente, lanza una granada, retrocede para ponerse a la vanguardia de la defensa. Ya le pasa a matar a uno más con la granada y este tío le mata con el cuchillo de sierra. Quisco para este otro, está muy duro el cabrón, le revienta los pulmones con su secundaria y ha se arrojado una bala más y ojo porque está al 33% de salud. Este es un momento delicado, es un momento más tenso que cagar en un baño público y sin pestillo. Vemos ahora cómo está recargando su abra principal y vamos a terminar este clip con este apoyo que estaría jugando con el monitor apagado porque yo no me lo explico. Parece que está matando a moscas, no scovie a matar moscas a tu puta casa. Y atención que en esa fiesta de intelectuales se va a marcar un bonito colateral, vaya colateral, para terminar el clip, sí señor. Y nos vamos con G-Loco, Martín y Henry Mani ya matado al primero, avanza unos metros después de recargar su arma principal, apunta, dispara, revienta. Segundo, se pone en cobertura para recargar una bala más, apunta, dispara, revienta. Tercero, vemos unos cuantos G-Marker debido a la vengala que lanzó hace un momento. Se coloca ahora a la zona de la izquierda, apunta, dispara, mata al número 4, se tumba para recargar, se pone de pie, dispara. G-Marker que se lleva, vuelve a recargar mientras se lleva la ayuda igual a la eliminación. Y atención porque estando tumbado se va a marcar un bonito colateral de pechugas enemigas, sigue recargando y disparando para llevarse la ayuda igual a la eliminación. Contamos al número 8, rápidamente lanzó una granada mientras le dilata el pecho este entusiasta. Se lleva el número 11 con la marihuana, perdón, con la granada que lanzó hace un momento de gas, más de 1800 puntos en pantalla. Comentaros que Martín y Henry es el único rifle de Battlefield 1 que no lleva cerrojo ya que recarga bala por bala. Si no lo sabías, pues ya lo sabes ahora. Vamos con la última parte de este muy buen clip. Vamos a seguir con la misma mecánica, atención, apunta, dispara, mata al número 12, rápidamente carga la bayoneta. Que no me entere yo que estas costillitas pasen hambre, madre mía, qué dolor. Y aquí se lleva un 2x1 en alfombra de mercadillo de Amiens, que al primero y el segundo, como si del mismísimo Nigga se tratase, le revienta la cabeza, no le va a reconocer ni su madre, coño. Por la compra de dos alfombras la tercera te sale gratis. Claro que sí, mata al número 15, sigue avanzando, por aquí matará al número 16, por Dios, otra alfombra. Y termina con este clipazo, matando al número 17, operación de tiroides gratuita que se lleva. Vaya jugada, a mí es que estas cosas nunca me salen, tío. Bien jugado, tío. Y vamos a terminar el top con Chachem Boy, SML de tirador, jugando con Kisten Swift, empezará abriéndole la mesa al primero, atención al segundo, señor Otomano, quédese un poquito. Ahí, ahí, perfecto, gracias, muy amable. El segundo ha salido guapísimo, se gira por la retaguardia para matar este apoyo, que se ve que la gorda le pesa mucho. Headshot que se lleva, matará a este enemigo, también de cruzación, mirar, le revienta la cabeza, por aquí se ve desbordado, se emociona. Por eso va a fallar un par de disparos, pero el siguiente disparo no lo va a fallar. Le va a reventar la siena al número 5, un sniper que hasta aquí olía a agresividad. Vamos Chachem Boy, respira, tranquilízate, el que sí que no va a respirar será el número 6, bonita ray al medio, hecho perfecto y termina con este colateral, más de 1800 puntos en pantalla. Muy buena jugada, tío. What the fuck? Eso, what the fuck. Y hasta aquí la semana número 5 del Top Sniper, espero que os haya gustado, chavales, recordad, dejad vuestro like, a ver si podemos llegar a los 400 likes. Por mi parte, nada más que deciros, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, gandules.